Biden señala sobre el impacto de consecuencias de la viruela del simio. Desde el principio de mayo de este año se han detectado varios casos de viruela del simio en países de América del Norte y Europa. El presidente norteamericano Joe Biden dijo que el impacto de la viruela del simio, una enfermedad que ya se ha detectado en varios países, podría generar graves consecuencias si se propaga más. Señor, el presidente norteamericano está preocupado. ¿Por qué? Porque si esta viruela del simio se propaga más, entonces van a tener graves consecuencias, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países del mundo. De ahí entonces nosotros preguntamos, ¿será la viruela del simio la próxima plaga del planeta? Desde el principio de mayo se han descubierto varios casos de viruela del simio en países de América del Norte y en Europa, lo que genera preocupación sobre la expansión de la enfermedad que es endémica en parte de África. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su primer viaje a Asia como mandatario, dijo a Seúl que no había sido completamente informado por las autoridades sanitarias sobre el nivel de expansión en los Estados Unidos. Mi queridos oyentes, nosotros nos preguntamos, ¿son las pestes de nuestros días una indicación de que el fin del mundo está cerca? Algunos de los discípulos de Jesús le plantearon la misma pregunta diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo, capítulo 24, verso 3. Al escuchar esta pregunta, Jesucristo le contestó, Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Es algo de lo que debería preocuparse todo el mundo, dijo Biden a los periodistas antes de abordar el I-4-1 para volar a Tokio. Es una preocupación en el sentido de que si se propaga, tendría graves consecuencias, agregó el mandatario. Estados Unidos registró su primer caso de la enfermedad el 18 de mayo en el estado de Massachusetts, noroeste, el que se sumó también un nuevo caso en Florida, sureste, este domingo. Ha habido miles de infecciones en los últimos años en África Central y Occidental, pero los casos son raros en Europa y América del Norte. No existe tratamiento para la viruela del simio, que se propaga por contacto con una persona infectada o su fluido corporal, y desaparece por sí sola. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Luego aparecen erupciones en la cara, palmas, planta de los pies, lesiones, pústulas y, finalmente, costra. Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas duran de 14 a 21 días. Las autoridades sanitarias del Reino Unido han recomendado un aislamiento de 21 días para la persona con riesgo de infección por viruela del simio, después que el país ya haya registrado 20 casos. Mi querido oyente, la palabra de Dios no predicó particularmente las pandemias o los males como el COVID-19, el SIDA o la gripe española, pero sí profetizó que habrían epidemias y enfermedades mortales. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, verso 8, allí el apóstol Juan, quien escribiera este libro, dice él, Mire, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ave le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta palabra aquí, con mortandad, quiere decir con pestes, o sea, que el apóstol Juan, en este libro del Apocalipsis, profetizó que las pestes la íbamos a tener en los últimos días. Por otra parte, la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido ha hecho una solicitud para cualquier persona que haya tenido contacto directo con un caso confirmado de viruela del simio, cuyos síntomas incluyan fiebre, dolores corporales, fatiga, ganglios linfáticos inflamados y erupciones cutáneas. Esta Agencia de Seguridad Sanitaria también recomendó este lunes a quienes hayan estado en contacto con una persona que padece esta horrible enfermedad, faciliten sus contactos, que no viajen y eviten cualquier proximidad con mujeres embarazadas o niños menores de 12 años. Recordar también que la viruela del simio se transmite entre población sin que los expertos hayan podido establecer un vínculo directo con los países donde este virus se considera endémico. Según los expertos, las personas con mayores riesgos de contagio son aquellas que tienen contacto físico con alguien que está infectado y presenta los síntomas. Mi queridos amigos, Jesucristo, quien pronunció muchas profecías sobre las condiciones del mundo en que vivimos hoy, reveló que nuestros tiempos serían similares a los tiempos de Noé. Lo que como Noé confían en Dios, tienen la posibilidad de sobrevivir a una destrucción extensa. En Lucas capítulo 17, verso 26 al 27, dice allí, Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Mi queridos hermanos, mi queridos amigos, Hoy día estamos viendo, señores, pestes que se levantan de un pronto y los médicos dicen que no saben dónde se originó. Es de ahí que nosotros decimos que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. El hombre de hoy está viendo que estas cosas se están levantando y muchos realmente no le importan. Muchos realmente no se interesan en estas cosas de los últimos días. Pero yo te digo, mi querido amigo, arrepiéntete de este mundo que está engañando a toda la humanidad. Lo engaña con sus placeres, con aquellas cosas que no agranan a Dios. Mientras los días del Hijo del Hombre se van aproximando. Solamente, amigo mío, tenemos salvación por medio de Jesucristo. Si te arrepientes de este mundo y te convierte a Jesucristo para encontrar vida eterna. Blas de Noticias